Era un domingo, 16 de noviembre del año 2014. Un incendio se estaba llevando una parte importante de la historia de la compañía y también de su presente. De repente te encuentras que lo has perdido todo de la noche a la mañana. Tú ves tu pasado, tu vida, que lo has hecho ahí, y es que se quemó todo. En un primer momento no te planteas nada porque estás todavía en un estado de shock y ahora qué.